El fin de la historia Y el último hombre Era una obra política muy controversial Y era nueva, no era una obra vieja Era una obra nueva Yo me la leí, yo no había trabajo Yo me leí esa obra Y en el capítulo primero de la obra Decía que todos los fenómenos en el mundo Políticos, sociales y económicos No se daban en busca de dinero Que era la gran equivocación de todo el mundo Decían los grandes fenómenos En el desarrollo de la humanidad Se han dado no por dinero Sino por reconocimiento Por reconocimiento Y citaba Hegel El filósofo alemán Donde Hegel demostraba Cómo los seres humanos Luchaban más por el reconocimiento Que por el dinero Empecé a leer la obra Y decía Los Estados Unidos Y todas sus guerras Y el mundo moderno Y todas sus guerras No lo hacen por dinero Es una gran equivocación Lo hacen por decir Yo soy el que mando Punto Y se acabó Yo soy el que te puedo hacer Ti, 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 ti Y yo soy el fenómeno del reconocimiento Cuando entro al negocio de Amway Me doy cuenta que uno de los principios Que tiene el negocio de Amway Era El reconocimiento Guau Qué cosa más poderosa Cuando yo califique plata En el negocio de Amway Que plata Es el triunfo De quien ve el negocio Es el triunfo primero De quien ve el negocio Entonces a mí me reconocieron Como plata En una universidad Que es la universidad De los padres javerianos Una universidad de jesuitas En Cali O sea, preciosa Con un auditorio Así como una tacita Ochocientas personas Todas Fascinadas Profesores universitarios Economistas Administradores Gente De todo tipo Y yo había llegado a plata Entonces el que subió a la tarima Dijo Y acaba de llegar a plata El rector de una universidad Y es un líder Que cuando para la mano El sol se apaga O sea ¿Me entiende? O sea, exagero Y todo Ay, yo, ay, ese soy yo O sea Increíble Y me edificaba Y ese sin creer Es una promesa Del negocio Y nuevo plata Salía a tarima Como nuevo plata De Colombia Cuando yo salía a tarima Colocaron una musiquita suave Y se pusieron Y se pusieron de pie Ochocientas personas Aplaudir 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 ¿Me entiende? Esto vale la pena Esto es muy lindo Porque hace dos meses En la universidad Yo todavía era rector Muy baboso Entonces Hace dos meses En la universidad Yo había hecho Un proyecto increíble Que tenía muchos elementos De liderazgo Y uno de los dueños Había pedido Al consejo Siempre hacen atentados Cuando yo estoy en tiempo Y uno de los dueños Había pedido A los dueños Que me hicieran Un reconocimiento público Ante la comunidad académica Y uno de los dueños Dijo A mí no me parece Yo no estoy de acuerdo Para eso se le paga Ese es el pensamiento De la mayoría De las empresas Tradicionales Y aplastan El motor más grande De los seres humanos Que es el reconocimiento Lo aplastan Lo aplastan Lo aplastan Lo aplastan Lo aplastan Lo aplastan Y ahí estaba yo En tarima Como nuevo Plata Y la gente Aplaudiendo Ocho mil Ochocientas personas Increíble Y eso No sé Qué pasó Dentro de mí Yo dije Yo no lo dije Creo que mi subconsciente Dijo Esto lo vamos a hacer De por vida Desgraciado O sea Hubo un jalón Dentro de mí Que me comprometió Del todo Y nunca me volvieron A ver Porque ahí mismo Salí disparado A trabajar Son fenómenos humanos Increíbles Y lo que Qué es lo que más Nos falta conocer En el mundo A los seres humanos La psicología Lleva cien años Señores La psicología Lleva cien años En el mundo Desarrollándose Los que primeros Empezaron Medio a descubrir La psicología Fueron los griegos Y eso se acabó El proyecto Se abandonó Y se tiró Durante cuatro mil años Y hace cien años El mundo volvió Y dijo Oye Estudiamos psicología Qué posibilidad Hay de que estudiemos El ser humano Porque esta Esta bolita Que está adentro Parece que es importante Estudiémosla Llevamos cien años ¿Qué es una ciencia En cien años? Nada O sea que no sabemos Nada De cómo funciona El cerebro Pero todos esos Fenómenos Son increíbles Y en el caso mío Eso me impresionó Pues dentro de todo Este fenómeno De reconocimiento Anway de Michigan Que aplica En todo lo que hace Los detalles De reconocimiento Cuando yo califico Embajador Corona Me llaman De Michigan Y me dicen Bueno me mandan Una carta bellísima Y me dicen Hemos dispuesto De un jet privado Para que te recoja Y puedes venir Con todos los miembros De tu familia Que tú quieras Pues grandecito Es solo para ti Van a ir unos Ejecutivos De la compañía Y te van a recoger En un jet privado Para que vengas A Michigan Y celebremos El que haya llegado Embajador Corona Cuando yo Llegando al aeropuerto Yo creía Que era un jet Así de grande Pues era solo para mí Era un jet Gigante De 60 millones De dólares Y ahí en el video Vieron unas fotitos Entonces me llevaron A Michigan Y allí en Michigan Subimos una semana Y uno de los Eventos que hubo Fue una rueda De prensa Con los gerentes De varios sitios Del mundo Gerentes De los mercados Europeos Asiáticos Americanos Y habían más o menos 200 gerentes De todo el mundo Haciendo una rueda De prensa Entonces me preguntaban Cosas Y yo estaba así Como estoy ahora Con ustedes Solo que ustedes Ahora no pueden Preguntar Pero ellos Me preguntaron Y una de las preguntas Que me hizo un gerente Es Nos llama mucho La atención Que usted ha llegado Embajador Corona En 10 años Esa es la tasa Que se usa En Asia Donde normalmente Llegan en 10 años Pero me quiso Decir así Que uno agarra El mensaje En el aire Como diciendo Pero usted es latino Como hello Es un poquito Más lento Y entonces Yo le dije Yo no sé El cerebro Me lanzó ahí mismo La respuesta Y le digo yo Mira Yo realmente No llegué En 10 años Yo llevo 40 años Preparándome Para ser Embajador Corona Desde que tenía 5 años La memoria Recuerda Que yo ya me estaba Preparando Para hacer algo Bonito Y les conté En 10 minutos La historia Que te voy a contar En 40 Yo vi Que a este auditorio Les gustó La historia Entonces yo dije Oye Se la voy a contar Al mundo ¿Qué puedo hacer? Se la voy a contar Al mundo Porque quiero Que la gente Que ha vivido Una historia Como la mía Llegue Embajador Corona A los 6 años Uno de los recuerdos Que yo tengo Desde chiquitito Por eso me encanta Me encanta Lo que hagan Con los niños Ustedes Porque uno de los recuerdos Más increíbles Que yo tengo Es que cuando yo estaba Chiquitito Que lo ponen a uno A hacer esos cursitos Para las iglesias Y todo eso Para hacer Asuntos religiosos Yo recuerdo Que un sacerdote Español Que yo tengo En la memoria Si fuera literato Escribía una novela Porque lo tengo Así como en mi mente Yo veo Y yo digo ¿Por qué rachos Veo tanto esa imagen? Veo esa imagen Era un cura De sotana negra Con un corazón Del sagrado corazón Así un corazón Gigante Que chorreaba sangre Sotana hasta los pies Muy adulto De unos Setenta y tantos años Y éramos Doscientos niños Yo no sé Por qué rayos Él me agarraba Dentro de los niños Y me decía Ven para acá Chiquitín Y me sentaba Porque era el más chiquito Seguramente Era flaquito Yo no podía comer Alberjas Porque quedaba Como un rosario Era flaquito De verdad Era bien flaquito ¿Me entiendes? Entonces Yo recuerdo Que el este cura Me agarraba Y me decía Ven para acá Chiquitín Y él estaba sentado Así Y me sentaba Aquí Y empezaba A hablarle A los niños Esa imagen La tengo Así Como una película En mi mente Eso sube La autoestima De un niño Eso sube La autoestima De un niño A los seis años Tengo otra imagen Increíble Y ahí se puso En el video ayer Yo a la escuela La maestra Me empieza a hablar Las vocales Y yo las aprendo Muy rápido Pero yo veía Que los niños Chiquitos Que no iban a la escuela Pues porque Estaban más chiquitos Entonces yo veía Ahí una necesidad Y yo digo Voy a enseñarle Lo que yo aprendo A mis vecinitos Entonces yo empezaba A ir a la casa De Matilde A la casa De Doña Juanita A la casa De Doña Amparito Y yo me iba Por las áreas Y decía Doña Amparito Quiero que mandes A Carlos A Carlitos A mi casa A las cinco ¿Y por qué? Porque le voy a enseñar Lo que aprendí En la escuela Quiero que mandes A Martica A las cinco ¿Y por qué? Porque le voy a enseñar Lo que aprendí En la escuela Entonces yo juntaba Siete niñitos A las cinco Yo arrancaba Mi opin En una casa Estaba chiquitito Y los niños Se sentaban ahí Y yo les empezaba A enseñar Las vocales Yo les empezaba A enseñar Las vocales La casa Y se vio En el video Era una casa Hecha De moñiga De vaca Agarraban La moñiga Porque no No tenían Para más material Entonces agarraban La moñiga De vaca Y la untaban De tierra Y así Restregaban Las paredes Olía mierda Eso ¿Me entienden? Pero eso Cuando se secaba Cambiaba Un poquito El olor Y se secaba Muy fuerte Así hacían Las paredes De las casas En todas partes Donde las personas No tenían dinero Una casita chiquita Y yo ya estaba Ahí en el saguán De la casa Con eso Yo convenzo A mi padre Para que me haga Un tablerito Un tablerito verde De cemento Ahí lo vieron anoche Es original Pues eso existe En la casa Todavía existe Entonces yo me veo Ahí parado Enfrente del tablerito Enseñándoles Las vocales A los niños Quiero decirles esto Eso quiere decir Que desde niño Yo sentía Un profundo Deseo De ayudar A los demás Eso es clarísimo Yo sentía Una profunda Necesidad De ayudar A los demás ¿Cuánto me pagaban? Nada Nada No me pagaban nada Primer mensaje Que quiero que graben En la mente Si quieren llegar A diamante Hacia arriba Tienen que despertar El deseo innato De todos los buenos Seres humanos De querer ayudar A los demás La riqueza El éxito Jamás llega A un ser humano Que no sienta En su corazón Y en su espíritu El deseo De ayudar A los demás Las personas Que no son capaces De despertar En su mente Y en su corazón El deseo De ayudar A los demás Morirán Como pollos Asados Porque no hay otra Posibilidad Señores Los únicos Que se liberan En el mundo Los únicos Que encuentran La abundancia Y la riqueza Y la libertad Son los que se volcan A ayudar A los demás Ayudar A los demás Genera dinero No solo No solo en Amway Sino en cualquier cosa Que tú emprendas En la vida Si emprendes Cualquier cosa En la vida Hoy en Panamá Enfocado En ayudar A los demás Ahí estamos Enfrente De un nuevo Ganador Ahí estamos Enfrente De un nuevo Ganador Ahí estamos Enfrente De un nuevo Ganador Y entonces Ese niño Estaba Practicando Eso Y yo sentía La recompensa Del aplauso De los niños Chiquititos Ahí Y yo veía Que yo le decía A los niños La M Si la juntas Con la A Dice Má A ver Mateo ¿Cómo dice? Decía Má Dios Hoy me está Entendiendo Es increíble Qué lindo ¿Cómo dice Mateo? Má Ay Soy bueno Para enseñar Má Má Y le iba enseñando Miren Después Cuando yo llego A Diamante Voy de un gerente De una multinacional A darle El plan Del negocio De Amway Viene porque Me metí a la oficina ¿Cuánto llevas aquí? Llevo 14 años ¿Cómo es tu ritmo De vida? Me levanto Por la mañana Me baño Me vengo a trabajar Y por la noche Bebo televisión Llego muy tarde No bebo a mis hijos ¿Cuánto llevas? 14 años ¿No ves a tus hijos? No Es muy complicado La empresa Es muy compleja ¿Cuánto llevas? 14 años A ver Repita conmigo La M con la A Má Proyecto de alfabetización Tengo que volver Tengo que empezar Otra vez A sentar a ese niño ¿No se imaginan? Yo llevo gente En mi casa Gerente de multinacionales Profesores universitarios Y se sienten Y se sienten allí Y yo A ver Repita conmigo Si no tienes Si no tienes un negocio En redes Seguirá siendo Un pollo Azao Es igual La M con la A Mamá Es igual ¿Lo hago por ganar dinero? No Me encanta que yo viva en la historia que yo vivo Yo quiero que ellos se levanten a la hora que quieran Cuando la vejiga se lo pida Yo quiero que hagan lo que yo hago Que yo no me baño ¿Me entienden? Y la gente me dice Ay cochino ¿Y por qué no te bañas? Le digo No Yo no me baño Porque duré Treinta y cinco años Bañándome a las cinco de la mañana Y ahora me estoy Vengando Si yo puedo hacer esa venganza Yo la hago ¿Y qué? Hoy me bañé Se los aseguro para venir aquí Entonces cuando me invitan a eventos Yo digo Si yo voy Pero yo me tengo que bañar Normalmente vivimos una vida de sueños Una vida de libertad Yo quiero que ese gerente viva esa vida Pues bien A los catorce años Mi madre se muere Mi mamá Y yo Teníamos una conexión espectacular Como todos los hijos Pero la mía era muy especial Y entonces mi madre se muere A los catorce años De un problema cardiovascular Nosotros vivimos en una región Donde la gente comía mucho Mucha grasa Mucho cerdo Con grasa Y estas personas Sufren depresión arterial Fácilmente Mi madre murió Muy joven Una mujer espectacular Y yo la vi morir Y yo siempre sentí Que ella no me abandonó Yo sentí que ella no me abandonó O sea que yo siempre era positivo Mi lado Del cerebro Que se aprendió a usar Desde chiquito Fue el positivo Entonces cuando mi madre Despegó Yo dije Ay chene Porque me va a cuidar Y siempre pasó eso Siempre pasó eso Yo sentí que siempre pasó eso Entonces cuando mi madre se muere Yo me voy Para una ciudad Que se llama Neiva Una ciudad muy caliente Yo le dije a mi papá Yo me voy de aquí ¿Pero por qué? Pues porque aquí Yo no voy a progresar ¿Pero y qué te dice Que no vas a progresar? Tú Y pues obviamente Uno de los 14 años Era un adolescente Yo empaqué mis cosas Y me fui para Neiva Y me fui a la casa De un tío Que era más pobre Que mi papá Una casita así de grande Vivían como ocho Entonces yo llegué Y me dijo ¿Qué vienes a hacer? Digo No, ya vienes para acá a vivir ¿Y dónde vas a vivir? Digo Aquí en tu casa Somos, no cabemos Mira, esto Está una invasión Y le dije Yo no tengo ni idea Pero yo me voy a quedar aquí Yo me voy a quedar aquí Y me dije ¿Qué vas a hacer? Digo Déjame Yo me voy a quedar aquí Me dijo Tienes que volverte Para tu casa Tú estás muy chiquito Tú tienes 14 años Yo le dije Yo me voy a quedar aquí Y mi tío dijo No, este se va a quedar aquí Está decidido Tercer mensaje En la vida hay que estar Decidido En la vida hay que estar Decidido Punto El universo Dios O el universo O las fuerzas Que tú sabes que existen No premian A los indecisos Premia a los decididos A los decididos Es que premian A los decididos Entonces Pues ahí me quedo Al otro día me levanto Y me voy a buscar Por todos los negocios De esa ciudad Caliente Eso así El sol Así como el vapor Que se lanza De la calle Yo veía así El vapor Y yo Se hace un calor El perro Voy por la calle Y empiezo En las vitrinas De los almacenes De las ferreterías De las panaderías De todo Quiero trabajar ¿Hay algo para mí? No, no hay nada Quiero trabajar ¿Hay algo para mí? No, no hay nada Quiero trabajar ¿Hay algo para mí? No, no hay nada Quiero trabajar ¿Hay algo para mí? No, no hay nada Quiero trabajar ¿Cuántos años tienes? ¿14? No, no hay nada Para ti Cuando llego a mi casa A las 5 Me dice mi tío ¿Cómo te fue? No hay nada Para mí Pero el coco Me decía Sí O sea Ese lado positivo Del coco Me decía Si hay algo para ti ¿Si hay algo para ti? ¿Si hay algo para ti? ¿Si hay algo para ti? ¿Hay algo para mí? ¿Y al otro día? No, no hay nada ¿Hay algo para ti? No, no hay nada ¿Hay algo para ti? No, no hay nada ¿Hay algo para ti? No, no hay nada Yo quiero trabajar aquí No, no hay nada. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada. ¿Cómo te fue? No hay nada para mí. Todo, más o menos dos meses, dándole a toda la ciudad, por todas partes, asaderos de pollo, panaderías, churrasquerías, todo. Todos los negocios que ustedes imaginen, yo me metía a hoteles, todo. En ese tiempo los ascensores tenían quien los manejara. Ahora ya por fortuna no dejan que la gente los maneje, pero en esa época sí. Era una señora ahí sentada. ¿Cuánto lleva aquí? 45 años. ¡Ay, qué lindo! Y entonces... Está rostizada. Entonces, pues nada, ya llevaba como dos meses saliendo a la calle, cuando de pronto entré a un almacén gigante, un almacén que era como la mitad de esto, ¡grande! Y entré yo y le pregunté, yo quiero trabajar aquí. Me dijeron, no, no hay nada. Y yo le dije, ¿dónde está el dueño? Y me dijeron, está allá adentro. Está allá adentro. Y le dije, ¿por dónde? Me dijo, suba al fondo por las escaleras. Y me metí para allá y le dije así por las escaleras y subí por las escaleritas. Y en el fondo había un señor, era el dueño, y estaba sentado en una mesa, en un escritorio, así, y era, 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 y era rico. Era rico porque se veía. Un almacén gigante. Yo estaba sentado allí y me dijo, ¿tienes cita conmigo? Yo le dije, no. Entonces, ¿cómo entraste? Le dije, pues abajo me dijeron que siguiera. Me dijo, no, si no tienes cita conmigo. Y iba a llamar el teléfono. Le dije, no, 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 no vaya a llamar. Yo quiero hablar contigo dos minutos. La voz mueve el mundo. La voz mueve el mundo. La palabra mueve el mundo. Le dije, yo quiero hablar contigo dos minutos. Y el tipo como que dijo, ah, siéntese. Y le hice colgar el teléfono. Me senté enfrente y le conté en dos o tres minutos que mi madre se había muerto. Que yo vivía en un pueblo polvoriento. Y que me había venido para Neiva. Que llevaba dos meses caminando las calles. Que mis zapatitos estaban ya medio rotitos. Y que no había nada para mí. Le dije, yo quiero trabajar aquí. Se quedó viéndome y me dijo, empiece mañana como mensajero. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Le dije, catorce. Me dijo, empiece mañana como mensajero. No pueden trabajar menores de edad. Pero algo hacemos. Quédate aquí. Vas a ser el mensajero de la parte de la gerencia. Él era el dueño. Yo dije, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, mensajería. Todo lo que nosotros digamos aquí. Bien. Al otro día me dijeron, lleve una pizza a la casa. Y yo, ok. Y entonces agarré la pizza. Me dijeron dónde era la casa. Vivían a seis cuadras más o menos. Y me voy así por la calle para la casa con la pizza. Y llegué a la casa. Y cuando llegué a la casa me di cuenta que la esposa estaba viendo ahí televisión, papá, papá. Era una casa grande. Una sala gigante. Tenían cuadros en las paredes. Tres metros de alta. Biblioteca. Empleada del servicio. Y entré yo a esa casa y me dijo, ¿quién te envió? Y me dijo, le dije, no, me voy a dejarle esa pizza. Y me dijo, ¿tú quién eres? Le dije, soy nuevo en la compañía. Le entregué la pizza. Al otro día me dijeron, lleve este ramo de flores. El esposo era muy detallista. Le envió un racho. Yo creo que era infiel. Le envió un ramo de flores gigante. Ay, picarones, ¿no? Le envió un ramo de flores gigante. Entonces yo me llevé el ramo de flores y me dice la señora. Y me dice, eran como las cinco de la tarde, estaban viendo televisión una novela que proyectaban. Creo que se llamaba Los Ricos También Lloran. Que fue muy famosa en Latinoamérica. Con Guillermo Capetillo y Verónica Pastro. Estaban jóvenes. Yo no vi que ya están, o sea, ya aún no salen y no los ve nadie. Pero estaban en esa época, o sea, entonces me dijo, quédate viendo la novela. Y yo, me senté, yo era, eso sí, yo era muy obediente. Entonces yo me senté, ella estaba sentada en una maca y era una señora grande, abundante. O sea, digamos, no tanto abundante sino generosa. O sea, digamos, uno casi, porque normalmente en esa ciudad las mujeres no eran tan alberto. Era como casi de un ochenta. Una señora grande, fornida. Y era de carácter. Era brava. Me dijo, siéntese ahí, yo lo tomé como una orden. Me senté allí y me senté a ver televisión con ella. Yo le empecé a hacer comentarios de lo que vi en la televisión. Y ella se reía. Quinta mensaje. Cuando usted haga un negocio en su vida y el otro se ría, habemos negocio. Habemos negocio. Ella se sonrió. Ay, yo le seguía hablando. Ay, yo, ay, dale. Seguimos ahí. Ay, al otro día a las cinco de la tarde me dijeron en el almacén que la señora quiere que vaya a la casa. Ah, no. Yo fui a dejar otras cosas y me dijeron, quédate a ver televisión. Entonces al otro día me dijeron que la señora quiere que vaya a la casa. Entonces yo fui y la señora me dijo, quédese a ver televisión conmigo. Y entonces yo me quedé otra vez a ver televisión con ella allí. Y al otro día me llamó y me dijo, que la señora quiere que vaya a la casa. Y yo, ay, no puede vivir sin mí. Le he creado una dependencia. Ella, claro, tenía cuatro niñas, así como las niñas de Linda, de Alfredo y Juliana. Estaban así chiquitas. Y eran lindas las niñas. Eran cuatro así chiquititas. Parecían muñecas. Entonces ellos no tenían hijos hombres. Yo creo que eso también ayudó para que ella, como que tal. Y entonces, bueno, seguí yendo a ver televisión con ella. A los ocho días me dijo, ¿tú dónde vives? Yo le dije, yo vivo en la casa de mi tío. Y me dijo, ¿dónde es? Y le dije, digo, soy lejos. Entonces se fue el día, la tarde ahí viendo televisión. Y sirvieron la comida. Y le dijo la empleada, sírvale a José también. Y yo, no, creí que no me iba a dar. Entonces, claro, sirvieron salmón. Los ricos comen bien, por eso hay que hacerse rico. ¿Me entienden? Claro. Comían salmón y yo, sí, yo comiendo lentejas todo el día en mi casa. Porque la gente dice que las lentejas son buenas, pero no todos los días. Es que exageran a veces, ¿verdad? Entonces, ella me dijo, quédate aquí. Quédate aquí. Y claro, porque era muy tarde, me quedé ahí. Al otro día me dijo, me preguntaron, me dijo, tráete toda la ropa para acá. Aquí hay un cuarto para ti. Ay, mire, ella dijo, y yo ya iba en la esquina. Cuando ella dijo, tío, ya iba en la esquina por mi ropa. Fui donde mi tío. ¿Qué te pasó? ¿Para dónde te va? Le dije, no le puedo contar. Vas a ver noticias mías, tío. Me fui con el morralito y me fui para allá. Las niñas iban al colegio. Iban, las llevaban a un colegio de monjas. De esos colegios caros. Y entonces yo, mi primer trabajo era llevarlas a las cinco de la mañana al colegio. Seis de la mañana. Yo vi allá, fue que aprendí todo eso, que las levantaba. Vamos, Andrea, que te tienes que ir para el colegio. Y yo, ay, qué pecado, ¿para qué la levantan a esa hora? Yo en ese momento no sabía que la educación era tan malsana. Pero, porque yo era un niñito, yo no entendía nada. Y entonces, pa, las llevamos al colegio. Y yo las dejaba ahí en la puerta y me devolvía para la casa. Por las noches, yo les lustraba los ocho pares, o sea, los ocho zapatitos. Los cuatro pares de zapatos. Yo se los lustraba. Les lustraba los zapatos, los moñitos, toda la cosa. Y dejaba todo listo para que ellas, al otro día, yo era como el manager de las dietas. Y era el representante. Entonces, yo les preparaba todo y les dejaba todo listo. Ya se les paga y las llevaba para el colegio. Ellos se iban. Ellos, 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 ellos tenían en la casa una biblioteca. Grande, linda, con puertas de roble, grande y tal. Y eso me impactó porque ellos se iban de viaje. Cuando se iban de viaje, se iban para Hawái, de vacaciones. O sea, que eran ricos. Se iban todos para Hawái de viaje. Después, cuando yo califique a diamante, a mí no me llevaban. ¿Qué me iban a llevar? Yo me quedaba cuidando la casa. Entonces, yo me sentía como un perrito, cuidando la casa. Se iban para Hawái. Y después de que yo califique a diamante, el segundo club de diamantes era en Hawái. Y ahí yo estaba en un helicóptero sobrevolando el archipiélago de Hawái. ¿Me entiendes? Y yo decía, para acá era que se venían, desgraciados. Por eso no me traían. Es caro. Pero yo estaba en un hotel, el mejor hotel de Hawái, imitado por Amway. Viendo las esculturas de botero, de millones de dólares en el patio. Yo no sé si ellos se quedaban ahí, ni me importan. Yo estaba ahí. Y ese niño vio todo eso. Ellos tenían la biblioteca, entonces yo me quedaba en la biblioteca. Y me metía en la biblioteca. Y eso salvó mi vida. Porque yo no iba. Yo me metía en la biblioteca. Y pasaba horas y horas en la biblioteca. Agarré un libro de un doctor Dyer. Americano, un psicólogo. Que se llamaba Tus Zonas Erróneas. Imagínate, 14 años, leo el libro y dice. Todos los seres humanos en el mundo quieren triunfar. Pero la mayoría no triunfa. Porque le da miedo. Si te quitas el miedo, tú triunfas en lo que sea. Y yo, ¡ay, qué emoción! Y yo decía, ¿cómo así? Dice, así te quitas. El único obstáculo para que alguien triunfe en la vida es que el miedo, la gente vive invadida de miedo. Y explicaba que la educación la habían hecho para meterle miedo a la gente. Y que la televisión le metía miedo a la gente. Y que todo estaba hecho para meterle miedo a la gente. Y que el empleo era producto del miedo. Y decía, si tú quieres triunfar en la vida, te tienes que quitar el miedo. Decía, y la otra cosa, por la paz la gente no triunfa, es que la gente vive buscando la aceptación de los demás. Decía, si tú quieres triunfar en la vida, jamás busques la aprobación de los demás. Y yo, ¡ay, está bacano! O sea, está bueno. Bacano no es una mala palabra. Entonces yo dije, ¡ay, está increíble! No busques la aceptación de los demás. Y yo dije, sí, cuando yo me vine de ese pueblo polvoriento, no busques la aprobación de los demás. Agarré mi chirito y me fui para mi casa. Para donde mi tío. Y no le dije a mi tío que si me he dado permiso. Dije, aquí estoy, aquí me quedo. Ah, o sea, que nunca busqué la aprobación de los demás. Está bueno, o sea, que estoy haciendo lo que dice el libro. Y yo no me lo había leído. Está bueno. Yo seguí buscando cosas. Y eso me llenó de muchísima esperanza leer. No se imaginan. La lectura transforma la vida. Encontré un libro de un biógrafo argentino. Biógrafo increíble de literatura. Y decía, esta es la historia de un niño que vivía en el norte de Colombia. En un pueblo olvidado entre la selva colombiana, donde prácticamente no llegaban ni los servicios públicos. Era un pueblo olvidado. Este niño quería ser el mejor escritor del mundo. Tenía el sueño metido en su corazón de que él tenía que ser el mejor escritor del mundo. Y empezó a escribir. Nadie lo leía. Llevaba treinta y pico de años escribiendo. Y ya tenía un poco de lectores en algunas partes de Colombia, en los periódicos, en algunos países, pero muy poco. Decía que un día decidió que se iba a ir para México. El libro contaba todo eso. Y decía, y cuando una vez iba para Acapulco con su madre, pues con la de él, dice, se le ocurrió una idea maravillosa. Decía, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice, esa frase le impregnó su corazón y su mente y él regresó a su casa y se sentó enfrente de una máquina de escribir y empezó. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabraba construidos al lado de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidos como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Un segundito que no me da mucha luz aquí. Dice, Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Dice, todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales. Dice, Y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión que se presentó a sí mismo como Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, Dice, fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver como las bailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio. Y como la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar. Y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecieron donde más se les habían buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y dice, y terminaba diciendo, dice, las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y el biógrafo decía, este niño estaba escribiendo una obra que se llamó Cien Años de Soledad y que le iba a dar el único premio Nobel de Literatura que tiene un país llamado Colombia. Pero lo más increíble, ¿saben qué terminaba diciendo el biógrafo? Dice, pero lo más increíble, fue un niño que nació y vivió su infancia en un pueblo polvoriento. Y entonces yo dije, o sea, que triunfar o no triunfar es un asunto de decisión y no de excusas. Yo nací en un pueblo polvoriento. Yo nací en un pueblo polvoriento. ¿Cómo creen que me puse? Emocionadísimo. No necesitan la aprobación de los demás y no importa si han nacido en un pueblo polvoriento. Por eso hay gente que se me acerca hoy. Bueno, entonces yo leía, yo leía, yo leía eso. Yo empecé a amar mucho los libros. Yo me levantaba a las cinco de la mañana a llevar a las niñas al colegio. Cuando llegaba del colegio, empezaba a lavar un patio gigante de la casa, no tan grande como eso, pero era grande, donde había pompis de perro. Todos los ricos tienen perros. Y yo lavaba todo ese patio con manguera y escoba. Y dejaba eso brillante. Después me iba a hacer mercado para unas pizzerías que ellos tenían. Cuando llegaba a hacer el mercado, tenía que trapear un almacén que tenían enfrente de la casa donde vivíamos. Yo abría el almacén y lo tenía que trapear porque a las ocho abrían el almacén. Por eso cuando se me acercan jovencitos, yo me decía, ¿estudio? ¿Cuántos años tienen? Se me dice, tengo veinticuatro años y hablan con la papa en la boca. Donde estudiando, estudiando, universidad, no sé qué. La mejor y la más cara, que se la pague el papá. Yo me estoy haciendo el negocio de Angwe, pero es que mi papá no me apoya. Y mi mamá me echa los productos por el fregadero. No me apoyan. ¿Qué hago? Yo me quedo viendo y le digo, ¡lárgate de la casa! El carácter de la casa. Y les cuento esa pequeña historia. Y les cuento esa pequeña historia. Y pues ahí se estaba forjando el carácter de alguien que quería ser un líder. Por eso no importa lo que hayas hecho en el pasado. Eso no importa. Lo que importa es cómo te eduques para enfrentar el futuro. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Cómo te eduques para enfrentar el futuro. Cuando la señora, aquella señora que fue como mi madre, era rica. Eso me encantaba porque tenía chequera grande. Ella andaba con la chequera y giraba cheques. Yo vi girar cheques. Yo hoy giro cheques. Todo el día giro cheques. Me encanta girar cheques. Yo no sé por qué. Yo le giro cheques. Yo digo, ¿por qué giro cheques? Me encanta porque yo vi a la señora girando cheques. Pero si uno no tiene un peso, ¿cómo rayos girar un cheque? La señora tenía dinero y giraba cheques. Entonces yo tengo esa memoria ahí. Ella giraba cheques todo el día. Y tenía... Yo pronto descubrí que era más rica que el esposo. Como debe ser. Era más exitosa que el esposo. Era más rica. Entonces cuando se agarraban, ella como le hacía al esposo. ¡Ti, ti, 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 ti! El esposo. ¡Ah! Y el esposo le caminaba pianito. O sea que no era una mujer sometida. ¡Ay, qué lindo! Por eso cuando vienen en parejas, por eso cuando vienen solas las mujeres, yo le digo, trae a tu esposo. Me encanta que traigan el esposo. ¿Por qué? Porque si el esposo no viene, ella empieza a leer libros. Y aprende a girar cheques. Y cuando llegue a la casa le dice, ¡Va, bozo! Y le puede hacer, ¡ti, ti, 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 ti! Y eso no queremos, ¿me entiendes? Eso no queremos. Queremos que triunfen los dos. ¿Me entiendes? Queremos que triunfen los dos. Queremos que triunfen los dos. Queremos que triunfen los dos. Bueno, la señora tuvo una idea, yo llevaba a las niñas, ya se me acabó el tiempo pero no he empezado, miren, pero no importa, yo no me voy a pasar. Pero como les parece que la señora, yo llevaba a las niñas a un club donde van los niños ricos, un club de la ciudad donde van los niños ricos, los hijos del gobernador, de las mejores empresas, todos niños ricos, yo iba y dejaba a las niñas ahí al club y me devolvía. Y la señora tuvo una idea brillante, le dijo a la más grandecita, mi amor, ¿por qué no le dice a José que se quede en el club para que él no se devuelva? Entonces le dijo, le trató de decir, yo cogí en el aire la frase que como que le dijo, mami, hello, él no puede entrar, él no es socio, son de niños ricos. Entonces la mamá le dijo, ¿y qué hay que hacer para que él pueda ir? Y le dijo, hay que llenar unos formularios, usted tiene que aceptar y lo tiene que presentar. Y le dijo a la señora, pues pásenme los formularios. Y le pasaron los formularios, le llenó todo eso y dijo, dígale que lo acepte que yo lo presento. Era un club elitista de puros niños ricos. Entonces pasaron los papeles y a la otra ida yo fui y me senté. Todos eran bonitos. Todos eran bonitos. Sí, eran yeyés todos así. Todos eran bonitos. Niñas hermosas. Todos los muchachitos eran bonitos. Y yo... Y es que yo he mejorado ahora. Yo he mejorado ahora. Yo me tenía que vengar de alguna forma. No, mentiras, mentiras. Entonces, ¿cómo les parece que yo voy y me siento allí? Y los muchachos estos estaban dirigidos por un cura yeyé. Era un cura yeyé. Hermano de un general de la república. Del general de la policía. O sea, del más chingón de la policía. ¿Me entiende? Del más de alto rango. El tipo así, con carácter y bravo el tipo. Entonces hablaban de filosofía. Y ponían temas. ¿Cómo yo me la había pasado metido en esa biblioteca? Alce la manito. Y le dije... Eso es más o menos lo que pasó en Francia a finales del siglo XVII. En Francia, a finales del siglo XVII, Francia era un país muy pobre. La pobreza era atoronante. Y Luis XVI se gobernaba Francia. Era un rey atoronado en el reino francés por... ¡Joder! Yo le dije... Luis XVI y María Antonieta era un rey empotrados por obra y gracia de la era medieval. El pueblo de Francia estaba pobre. Estaba desesperado. Era tanto el problema político que Luis XVI tuvo que convocar a los tres estados generales. A los tres estados. Que uno era la nobleza, el otro era el clero y el otro era la gente del común, el pueblo. Y resulta que los estados generales se reunieron a hablar sobre la situación de Francia. Cuando el rey clausuró los estados generales, el tercer estado, que era el estado del pueblo, el rey no se percató que por aquellos días vivía Rousseau, Montesquieu, Jean-Luc. Y que esta gente junto con Voltaire estaban escribiendo unos panfletos chiquitos donde por primera vez en Occidente se decía que los hombres tenían derechos sobre la tierra y que los hombres tenían el derecho a ser felices y a vivir en libertad. Y que no era tan cierto que desde el cielo se gobernara todo. Y esos panfletos, y los niños estaban así como ustedes. Así, como diciendo, ¿y este flaquito, feíto, de dónde salió? Y le dije, y el tercer estado se decretó en asamblea general, permanente, y no se retiró del auditorio. El rey se empezó a enfurecer de que qué pasaba. Y de pronto se oyó una voz al fondo del auditorio que dijo, ¡Abajo el rey! Y dijo otro, ¡Ah, está bueno! ¡Abajo el rey! Y dijo, ¡Abajo el rey! 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 Y en un momentico se armó el zaperoque más grande en la asamblea y el rey salió pitado. Y empezó el suceso más increíble en Occidente, el nacimiento de la Revolución Francesa. Que fue el fenómeno político y social más grande de finales del siglo XVII. Que transformó Occidente y que dio origen a todas las democracias en las cuales vivimos hoy. Si no hubiera sido por la Revolución Francesa, no había dado origen a las democracias que nosotros vivimos hoy. Y en la Bajo el rey se convirtió en la bandera en Europa. Y en menos de 50 años, todos los reyes estaban abajo. Porque la gente leyó. O sea que para que el rey se baje, hay que leer. Para que el rey se baje, hay que leer, señores. La ignorancia es la amiga de la pobreza. Y los franceses empezaron a leer y les contaron. Entonces, claro, cuando los niños, ¿cómo creen que quedaron después de esa historia? Ellos tenían un presidente que nombraban entre ellos. Yo llevaba dos meses ya de ir al club cuando se le venció el periodo a la presidente que había, una niña rica. Entonces, dijo el cura, hay que elegir otro presidente. Y yo escuché en el fondo de la salida que dijo uno de los que me admiraba, yo quiero que sea José Boadilla. Y dijo otro, yo también quiero. Y dijo, yo también quiero. Y entonces me eligieron a mí. Como presidente del club, me eligieron a mí como presidente del club. Y entonces a la casa de los ricos donde yo vivía, empezaron a llegar los muchachitos. ¿Está José? ¿Está José? No, no está, está ocupado. ¿Quiero hablar con él? ¿Está José? ¿Quiero hablar con él? Entonces dijo la señora, ¿por qué lo preguntan a él tanto? Y le dijo la más grandecita, mami, porque él eligió a un presidente del club. Lo hemos perdido, mami. Y yo empecé a hacer amigos y entonces yo empecé a influirlos positivamente. Yo era el mejor servidor. Yo era el que llegaba temprano. Yo ya no estaba casi en la empresa de ellos porque yo era el presidente del club. Tenía muchos asuntos diplomáticos que había usado. Y ahora los hijos del gobernador eran amigos míos. Y los hijos de los dueños de las empresas eran amigos míos. Y cuando llegó la hora de irnos para la universidad, yo empecé a soñar de que yo podía ser presidente de mi país. Si yo puedo ser presidente de mi país, yo necesito la aprobación de los demás. Yo puedo. Porque yo veía a los políticos y yo, es increíble lo que dicen. No, si ellos pueden, yo puedo. Yo empecé a tener una confianza increíble. Entonces elegí la Universidad del Cauca en Popayán para irme a estudiar Derecho. Y esa historia ustedes ya se la saben. Elegí esa universidad, me fui a estudiar Derecho por cuenta mía. Porque tú no necesitas la aprobación de los demás. Me fui y yo mismo me autovequé. Y quiero mostrarles una primera lámina para decirles que el sueño de esa biblioteca de los ricos lo hice en realidad en mi casa ahora. Quiero, como es la primera lámina, por favor, en la fotito de la primera. Yo construí ahora en mi casa esa biblioteca porque el recuerdo de la biblioteca donde leí esos primeros libros nunca se me fue. Entonces, ahora en mi apartamento me construí esa biblioteca. Es un octavo piso y la biblioteca queda en el noveno y se ve todo cal y así. Y es lo mismo. Leo libros. Póngame la segunda, por favor. Y colecciono lo que leí. Al fondo hay un cuadro de la Escuela de Atenas. Se llama la Escuela de Atenas. Y en el techo está el juicio de Sócrates y el juicio de Galileo pintado por un platino de mi grupo amado. Por un soñador increíble. Y en este stand, en este stand, están los cien libros más impactantes que yo me he leído en el negocio de Amway. En la historia, no solo los cien, pero sí los libros más impactantes que me he leído. Pónme la otra lámina, por favor. Y hemos vivido cosas lindas. Miren, tenemos un grupo de indígenas de la etnia de Guambía, del sur del país, que van con sus atuendos a mi biblioteca. Y esa mochila me la regalaron. Me la regaló esa señora, tejida por sus manos, de lana de oveja virgen. No, perdón, de lana virgen de oveja. No es lo mismo. De lana virgen de oveja. Es de lana de oveja. Póngame la otra lámina, por favor. Sí, porque sí, a veces me equivoco con eso. O sea, miren, déjenme esa lámina allí. Está muy malita la foto, porque fue lo único que les traje, pero esa gente son gobernadores y líderes de esa comunidad con sus atuendos de colores. Que piden cita conmigo para sentarse. Van a verse 30 o 40 y se sientan en el piso como se sentaban los griegos. Hablar sobre sueños, sobre solidaridad, sobre cómo impactar la vida de los demás y sobre cómo educarse para que sean felices y para que sueñen y pongan acción en su vida y no dependan del gobierno. Y, ¡ah! Es lindo eso, ¿verdad? Eso es lindo, ¿verdad? Y en ese mismo sitio se sientan profesores y estudiantes de universidades locales a hablar y les dañamos el coco. Es un trabajo lindo que se hace con la gente. Es un trabajo educativo. Es un trabajo educativo. Ahí trabajamos con los líderes. Déjenme ahí ya, por favor, quiten las láminas. Y entonces, miren, ¿qué fue lo que pasó entonces con esto? Yo llevaba, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas, me graduo, termino siendo rector de una universidad y empiezo a notar lo que les conté ayer. Me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar por la noche veía televisión. Me levantaba, me bañaba, iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me levantaba, me bañaba, iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me levantaba, me bañaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y yo decía, ¿y entonces? Y el soñador, y todo lo que va a ser en la vida, y el mundo. y yo veía ese mapa y yo decía doscientos y pico de países y no conozco sino el Ecuador y entonces ¿cuándo los voy a conocer? ¿quiénes quieren conocer el mundo de los que estén aquí? ¿cuántos países les falta por conocer? esa pregunta yo me la siento eso me faltan todos los países por conocer y yo dije yo aquí no voy a salir adelante yo con este rosticero aquí yo no puedo salir adelante pues bien yo me fui a estudiar un doctorado a Europa no por favor la anterior la anterior si es tan amable la otra por favor yo me fui a estudiar un doctorado a Europa y en Europa yo me desesperé tanto trabajando en ese puesto haciendo esto bájale un poquito por favor al volumen yo me desesperé tanto haciendo esto ¿ustedes no han visto gente desesperada haciendo eso? que uno dice oye ¿qué sentido tiene esto? vivir para pagar el internet el celular los recibos vivir para pagar las cuentas para pagar el apartamento y uno se muere en un momentito cuando nos damos cuenta ya nos estamos muriendo y entonces yo me pregunto me desesperé tanto que me fui a Europa a estudiar un doctorado era un invierno impresionante en el 2001 yo estudiaba un doctorado en psicología de las organizaciones cuando yo llegué a Europa le pregunté a un profesor y me dije profesor ¿cómo es su rutina? aquí y me dijo era un profesor de la universidad de París que me daba clase y me dijo bueno yo me levanto por la mañana pues desayuno me vengo para la universidad doy las clases y por la noche llevo un poquito la tele y al otro día pues yo me levanto y me vengo y doy las clases y por la noche llevo la tele y yo le dije ¿cuánto llevo estando clases? me dijo 37 años me dijo ay acá también hay pollos asados es igual y yo estaba haciendo un doctorado y el tipo era doctor entonces yo decía no lindo el futuro que me espera es lo mismo y él se quejaba decía la universidad no paga nada yo soy muy mal pago no tengo nada más que hacer y yo ay no yo no quiero eso y me empecé a deprimir me empecé a deprimir porque yo veía a los jóvenes españoles que iban a clase y yo les decía ¿tú qué haces? yo trabajo en telefónica ¿qué estudiaste? ingeniería industrial estoy engarzado en telefónica pero ya me saqué mi piso mi piso es el apartamento me lo fiaron a 30 años ¿cuántos años tienes? 27 no cuando termine ya no tiene ni próstata yo veía todo el mundo haciendo lo mismo haciendo lo mismo haciendo lo mismo todo el mundo esclavizado por la educación todo el mundo esclavizado por la educación tradicional y yo veía todo el mundo corriendo en los metros ¿para dónde corres tanto? no, yo trabajo en no sé dónde ¿y para eso corres? la gente no entiende la vida todos zombies adivinen por qué porque se nos olvidó lo que hacían los griegos pensar se nos olvidó lo que hacían los griegos pensar pensar ¿y por qué? ¿qué era lo que hacían los griegos? los griegos decían ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? por eso a los niños tienen que enseñarle a que pregunten ¿y por qué? tiene que hacer eso nunca le diga a un niño eso porque él te va a decir ¿y por qué? no lo calle porque él es un filósofo el niño es un filósofo no lo callen como te callaron a ti como me callaron a mí no lo callen déjenlo que sea filósofo joder y entonces yo vi todo eso y me empecé a deprimir me empecé a deprimir me empecé a deprimir y yo era alegre como ustedes me ven nunca había sufrido de depresión y un día iba en la ley yo tenía que agarrar la línea amarilla la verde la morada y la naranja para ir a la universidad todo por debajo de la tierra de Barcelona una ciudad complejísima y una vez iba sentado en el tren en el metro y se me vinieron las lágrimas y empecé a llorar empecé a llorar y yo lloraba y yo ¿qué me está pasando? y empecé a llorar y llegué a la universidad y como pude estuve en la clase me volví a poner muy alegre me volví para mi casa y cuando llegué a mi casa me agarré a llorar otra vez y lloraba y empecé a llorar a llorar mucho a llorar mucho entonces mis compañeros me decían ¿qué te pasa? yo no sé qué me pasa había perdido la esperanza había perdido la esperanza había perdido la esperanza y entonces yo lloraba y lloraba y un día yo me desesperé tanto y yo decía es increíble y decía yo es increíble yo desde niño estoy luchando he hecho todo me largué me largué de mi casa he estudiado todo lo que me han dicho fui al colegio a la escuela a la universidad hice posgrado y ahora estoy haciendo un doctorado fui rector de una universidad he escrito ochocientas columnas en la prensa he hecho de todo y lo he hecho con entrega y no sé para dónde voy y yo lloraba así yo decía es increíble y yo ¿qué más hago? yo ¿qué más hago? y quiero decirle yo no sé yo no les estoy diciendo que crean en eso sino que les cuento lo que a mí me pasó yo recuerdo la imagen de mi madre en mi mente y lancé una súplica así con el corazón profunda y le dije con las lágrimas en mi cara y le dije mami yo quiero que tú me ayudes yo quiero que tú me ayudes yo me siento muy triste yo me siento muy perdido yo quiero que tú me ayudes yo me siento muy triste yo quiero que tú me ayudes es increíble al otro día empecé a sentir la necesidad de regresarme para Colombia y le hice a la universidad yo me había ido hace un año y había dejado tirado el puesto de rector llamé a la universidad y me dijeron queremos que te vuelvas de rector y ellos no habían nombrado rector yo me devolví para Colombia con la esperanza como un grano de mostaza y yo pensaba si no me nombren de rector sino de vigilante del edificio yo acepto porque había perdido todo lo que un ser humano puede perder que la esperanza ¿me entiendes? yo no quería nada me parecía todo gris yo no quería esa vida de los europeos corriendo para todos lados y viviendo como yo viví que vivían yo no quería eso me volví para Colombia a los duré tres años como un pollo asado otra vez pero ahora ya me parecía hasta chévere porque la mente se acostumbra a la mediocridad si no se educa duré tres años haciendo esto hasta que un día pasó Gustavo Ramírez por la calle era un muchacho que yo había visto en el negocio en la primera vez que yo había entrado y me había rajado me dijo tengo que algo preguntarte se metió a mi oficina y me contó el negocio y me dijo que me escuchara unos audios me dijo que me escuchara unos audios yo meto a la casetera los audios y empecé a escucharlo y empecé a escuchar a Sergio Rivera de nada sirve la técnica si no hay perro ¿me entiendes? empecé a escuchar a Alejandro y Maribel y Liera que contaban como se habían hecho diamantes llegando a los veinte años al negocio y a los veinticinco eran diamantes y hablaban de que eran libres y empecé a escuchar a Luis Costa decía si quieres triunfar tienes que subir la autoestima y eso nunca yo lo había oído en los treinta años que la educación me había permeado la mente y escuché a Jim Dornan donde decía nosotros no enseñamos ventas en ese negocio ni enseñamos a reclutar bájale un poquito la música por favor decía Jim Dornan nosotros no enseñamos ventas en ese negocio nosotros no enseñamos a reclutar ¿qué es entonces lo que enseñamos en el mundo? enseñamos liderazgo yo wow enseña liderazgo le pregunto a mi hija ¿qué tengo que hacer? y me dijo tienes que oficiar personas a los ocho audios que ya me había escuchado y me había leído las primeras páginas de un libro me levanté del escritorio y fui y le conté a una persona y dije tengo algo que contarte y le contaba con una emoción increíble me decía yo ya había oído eso le dije pero no lo has oído no sabes lo que yo sé y le daba información y esa energía que yo tenía lo ponía a escuchar la información y le contaba a otro y le contaba a otro y le contaba a otro y quiero contarles algo me voy a pasar unos minutillos pero le voy a contar algo que la mayoría de la gente nunca casi nunca han oído porque yo siempre me he subido a las tarimas a decirles que es educación y que es educación pero ojo es educación para comprometerse con lo que hay que hacer es educación para que te metas al barro y hagas lo que hayas que hacer es educación para que te vuelvas como un soldado y vas a la guerra con todo y des la vida por el sueño cuando yo empecé a tener el sueño grande le empiezo a contar a la gente le empiezo a contar a la gente y yo era rector de una universidad y me quité el saco enfrente de la primera parejita que había auspiciado y les llegué a la casa y me quité el saco y saqué los productos de una maletita que yo llevaba y les hice una demostración de productos y yo era rector de una universidad les demostré en la pequeña sala de la casa cómo funcionaban los productos y yo los hacía reír y cuando ríe alguien habemos pedido y yo empezaba a generar volumen y yo llegué al 9% señores y yo llegué en ese momento en el 3% y el 6% y el 9% y yo llegué al 9% y al 3% y al 9% yo construí ladrillo a ladrillo del embajador Corona no sé si me entienden es que gente que entra y dice no a mí los chiquitos no me gusta hello tienes que empezar a matar las pulgas una por una tienes que empezar a hacerlo con amor y yo quiero decirles una cosa nunca había sentido tanto amor por algo yo me sentaba en esa sala de la casa y les mostraba yo sacaba los productos y les hacía una demostración yo revolvía él hizo diner en el agua y le echaba un poquitico de blanqueador y les demostraba cómo quedaba el agua transparente y le decía y ahora sale una paloma y yo ponía a la señora a masticar el chicle y cuando ella tenía el chicle sin sabores ya pasó para que hacer el chicle y sacaba mi pañuelo y ponía el chicle en el pañuelo y sacaba el preguaz porque ya la mancha del cerebro me la había quitado yo y ahora sí sacaba el otro allá hay un santuario que se llama Buga donde hay un Cristo milagroso entonces yo le decía esto no puede sacar la gente con leche con agua o con hielo hay gente que va a Buga pero el chicle lo sacan ellos se reían y les hacía una demostración de productos y cuando terminaba la demostración la señora decía mi amor eso hay que comprarlo nosotros lo tenemos que pedir vamos al computador y hacíamos el pedido de una vez y empecé a generar volumen y empecé a generar volumen quiero contarte que si haces las cosas con amor te van a ocurrir cosas maravillosas una vez en una convención estaba en España y un ejecutivo de una empresa lo encontré en la calle y lo hospicé se hizo amigo mío y le enseñé a hacer la misma demostración de productos porque lo puse a oír audios tres días estaba enloquecido con los audios lo senté y le hice la misma demostración de productos y después me mandó por WhatsApp el video y el ejecutivo de una empresa me mandó por WhatsApp el video estaba enfrente de una salita de doce personas y le decían mira pues tú revuelves esto y mira cómo sale el agua y de aquí después sale una paloma pero cuando llegó al tema del chicle hice la misma demostración con el chicle y dijo hay gente que lo saca con aquí en España las señoras lo sacan con hielo lo sacan con leche lo sacan con una plancha hay gente que va a buga pero lo sacan ni siquiera cambiaba el santuario eso se llama duplicación la gente va a hacer lo que te ve a hacer si lo haces bien la gente lo va a hacer bien si lo haces mal la gente lo va a hacer mal si eres productivo la gente va a ser productivo si te da susto mover volumen a la gente le va a dar susto mover volumen si no lees la gente no lee si no amas la gente no ama punto es una cosa absolutamente coherente con lo que tú haces y quiero contarte para irme quiero contarte para irme que lo más increíble es que me puse en la mitad yo vi que había una tabla apague la música por favor yo vi una tabla y decían que no podía llegar al 9 que hay que hacer para llegar al 9 me dijeron no 600 puntos en esa época eran 1200 puntos ok vamos a montar los 600 puntos y llegué al 9 auspice un grupito de personas y llegué al 12 yo quiero llegar al 15 ¿cuánto es el 15? 4000 puntos más personas más personas más consumo así haciendo los talleres todas las noches en las casas y llegué al 15 pero cuando iba a llegar al 15 el grupo estaba en 3200 puntos o algo así todo el mes habíamos luchado por todas partes para allá para allá el taller el pequeño pedido de 30 puntos de 40 de 50 de 90 de 200 de 300 de 400 llegamos a 3300 pero yo le enseñé a la mente que a la mente no se le podía mentir porque quien gobierna la mente soy yo la mente no me puede gobernar a mí ese es un secreto del éxito señores ese es un secreto del éxito en ese negocio entonces yo le había dicho a mi mente que yo quería llegar al 15 y a las 10 de la noche estábamos en 3200 puntos llovía en Popayán y yo agarré un carrito Chevrolet de Sprint y me fui yo había puesto a un médico que había dicho que iba a llegar al 9 y llegué al edificio del médico todo estaba apagado no me contestaba el celular y me paró Alberto Alberto nadie contestaba Alberto y de pronto Alberto se asomó en la ventana con su pijama de burritos y me dice no hagas más bulla que allá abajo eso es lo que quiero pum bajó Alberto la meta estamos trabajando no yo no pude la abuelita la tía llegó de Madrid la lorita tenía un perrito le dio diarrea y el canario se me salió de la jaula llevo una semana persiguiéndolo y no lo pude agarrar Alberto eso son excusas ábreme que yo voy para arriba me subí me senté enfrente del computador y dije Alberto tú eres médico ¿verdad? movamos 700 puntos en tu consultorio y yo te ayudo eso se puede y le negocié los 700 puntos y habemos 15% no sé si me entienden habemos 15% punto porque la influencia la tenía yo y Alberto empezó a mover volumen y le dije si ve que se podía si quieres correr una meta y por eso llegué a embajador corona señor no es esperando ahí tienes que salir a la calle y gritar ¡Alberto! ¿me entiendes? tienes que levantarte y gritar donde tengas que gritar tienes que ir donde el otro y hacerlo levantar eso se llama liderazgo a eso le llama el liderazgo ¿saben por qué es importante eso? para que hayan embajadores corona en Panamá para que hayan embajadores corona en Panamá para que un día muy pronto póngame la última por favor y nos vamos para que un día muy pronto te pase lo que a mí me pasa lo más lindo que a mí me pasa no es el dinero que el negocio me paga porque es increíble nunca yo hubiera podido ganar con lo que yo sabía hacer el dinero que gano hoy eso no es lo más importante lo más importante ¿saben qué es? lo más importante es el impacto que puedes tener con la gente es hacer soñar otra vez a la gente es que te pase lo que a mí me ha pasado es que un día puedas estar detrás de estas cortinas de un auditorio y que te llamen como me llamaron a mí en Moscú hace un mes desde Colombia nuevo embajador corona para hablarle a más de 15.000 líderes de Rusia sentados en un auditorio hablándoles en español traducido directamente al ruso para que te pase lo que a mí me pasó que no necesito aprender a hablar inglés para ayudar a la gente porque en todas partes donde voy me traducen nunca perdí el tiempo aprendiendo a hablar inglés nunca perdí el tiempo aprendiendo a hablar inglés hablo en español porque el español es mi lengua porque quien tiene que triunfar es la lengua con la cual naciste no sé si me entienden la lengua de su mamá la lengua de sus abuelos el día que nosotros triunfamos la lengua de nosotros triunfa para que un día este te trate esa cortina y te llame desde San José de Costa Rica nuevo embajador corona no sé si me entienden para que te llame desde Panamá nuevo embajador corona ¿me entienden? para que ese día vibre tu corazón cuando oigas el digno nacional de tu país en todo el mundo bájale un poquito la música por favor para que vibre tu corazón como ha vibrado el mío en montones de países cuando oigo el nombre de mi país yo tomé una decisión quedarme en mi país amen el país que tiene que es el más lindo que existe sobre la tierra amen el país que tiene porque no hay cosa más bella que el país que lo vio nacer no hay cosa más bella transformenlo y sean los mejores y para que les pase esto un día yo estaba en México en una convención y se acercó una persona llorando y me dijo diamante yo estoy muy feliz de que haya venido a México porque veo tus videos en YouTube todo el tiempo y desde que veo tus videos he vuelto a soñar era una mujer de mucha edad ¿cuántos años tiene? y me dijo algo así 80, 82 años desde que veo tus videos he vuelto a soñar y a mí se me vinieron las lágrimas de ver una mujer que estaba volviendo a soñar yo me quedé viéndola y le dije tienes 30 años más para soñar porque el que sueña no muere los sueños son los que nos hacen vivir y haz el negocio en serio y con amor para que te pase lo que a mí me ha pasado un día saliendo de la libre empresa de Bogotá hace muy poco cuando fui reconocido como embajador Corona iba el carro saliendo del auditorio y la gente se atiborró sobre el carro porque querían fotos y de pronto un chiquito de unos bajen un poquito por favor de pronto un chiquito de unos 23 años tendría atacado llorando se tiró sobre el vidrio del carro y yo lo vi llorando y me dijo yo le dije al conductor bajen el vidrio estaba atacado llorando y me dijo yo no quiero ninguna foto yo solamente vengo a agradecerle por haber venido a esta libre empresa porque mi historia se parece mucho a la tuya y la semana pasada yo me iba a suicidar y yo lloré dentro del carro y yo he llorado mucho y yo llevo 11 años llorando pero de alegría pero de emoción y yo he llorado cuando estaba construyendo el negocio hasta la una de la mañana íbamos a dar planes y yo lloraba en el timón de mi carro escuchando una canción con la cual iba a ser reconocido como diamante y eso se hizo realidad eso quiere decir que los sueños se hacen realidad cuando soñamos cuando nos comprometemos cuando lo damos todo y cuando amamos ¿me entiendes? cuando lo damos todo cuando nos entregamos y cuando crecemos y cuando encontramos lo que nos conecta con la vida triunfamos quiero vernos en el club de diamantes y quiero que hayan muchos embajadores que nos acompañen en Panamá gracias por todo el amor gracias por toda la pasión vuélvanse los mejores líderes los más soñadores los más amorosos y los más servidores gracias por todo el amor gracias por todo el amor gracias por todo el amor gracias por todo el amor